y luego como están buenas tardes buenas días con buenas tardes porque ya son más de las 12 son ya que ya la una la una de la la una de la tarde y lo estamos conectando aquí un videito a un videito la y la mole 504 desde los mangales de hengster verdad siempre activado con todos los poderes ya saben mi gente para para atrás ni para agarrar impulso ya saben verdad los invitó ya sólo faltan 16 días para el 20 de abril a las 7 pm del homenaje del flaco pineda pero también ahí va a estar buen hombre porque pienso de que me estaban contando que van a llegar unas negritas a hacer una sopa de caracol van a llegar unas negritas a ser baleaditas bien ricas bien calientitas con cafecito así que va a estar bueno hombre porque hay que irse a comer una sopa de caracol sopa de jaiba sopa marinera o sea sopita rica hecha por por hondureña por catrachas negritas me entiende de allá de homoa de allá de puerto cortez de allá de ceiba o sea van a estar unas negritas ahí que van a estar haciendo unas sopas bien ricas así que tenemos que apoyar la selección de honduras me entiende que juega con la selección de atlanta georgia el 20 de abril a las 7 pm no se pueden quedar hermanos yo que vivo en nueva york voy a viajar hasta allá no digamos ustedes que viven ahí cerca cerca de atlanta que viven a 34 horas y les queda cerquita a otros que viven una hora otros que viven dos horas otros que viven media hora que viven ahí en atlanta no creo que los de atlanta se vayan a quedar apoyar a la selección de honduras yo que voy a manejar 17 horas de camino desde acá y no me voy a quedar no digamos ustedes que sólo van a manejar tres horas cuatro horas dos horas una hora otros media hora otros 40 minutos otros 50 minutos no se pueden quedar hermano no se pueden quedar los envita la mole 504 activado desde los mangales de gente siempre activo papá para atrás ni para agarrar impulso mi hermano estamos siempre activados saludito para la catrachita peralta hasta atlanta georgia macizo con la sopa de caracol y una sopita de esas hermano yo tengo saludos desde nada más mañana mañana en la mañana está pendiente ¿Qué te haces, hermano? ¿Qué pedo, loco? ¿Qué pedo, loco? Va a ser famoso en Facebook, man. Como es mi compañía de Prime Ministerio Rock. Hacemos trabajos de drive, premiamos el frame de metal, hacemos cielos acústicos y de todo un poco. El número de teléfono es 504-266-8481. 504-266-8481. Ahí está. Salimos afuera del Estado también. Afuera del Estado. Afuera de mi cultura, relación de baño, de casa, de baño. Con todos los poderes. Desde los magales de la cabina, acabaron las mordas de su aeropuerto. ¿Te pesa de a libra? ¿Te pesa de a libra? No, no, no. Esos son brusos que te rindan. ¿Puede? ¿Puede de permiso? No, 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 no. ¿A quién? ¿A quién? ¡Gracias por ver el video! 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 a obtener una plática con una gente y educadamente no es necesidad de echarle culpa a una escuela porque solo negros y hispanos haigan esa es la equivocación de la gente esa es la equivocación que se meten en la mente ¿me entiendes? no sé ¿me entiendes? porque la gente habla de esa manera, de esa situación ¿me entiendes? el otro día me salió una muchacha y me dijo le digo yo, ya tiempo no la miro aquí en Hankster, le digo yo, me dice no, es que ya me fui de aquí porque mis hijos los llevé a ponerlos a una escuela a una escuela de americanos porque los blancos son más tranquilos le digo yo pero ¿y por qué tu hijo? le digo yo yo lo miro en la discoteca donde yo trabajo y lo miro con malas gavillas, le digo yo, ¿por qué lo miro con solo gangueros? le digo, usted es tu hijo de gangueros entonces ¿para eso lo llevaste allá? le digo yo, para la escuela de americanos, le digo, para que se haga para que se haga marero, para que se haga pandillero le digo, ojo que no que mis hijos no andan en cosas malas y tú ¿cómo sabes? le digo yo si tú eres la madre, tú estás acostada él es el que anda en la calle, le digo ¿cómo me lo vas a decir a mí? si yo lo he visto a él en la noche ¿en qué cosas anda? le digo, a mí no me puede entonces le digo yo, ¿para eso lo llevaste? entonces le digo, para que se hiciera pandillero le digo, en una escuela de americanos le digo, no, no te equivoques le digo, a donde quiera que tú pongas a tu hijo en la escuela y si tu hijo va a ser derecho, va a ser derecho y si va a andar en cosas curviadas en cosas, en caminos malos va a andar, le digo yo ¿me entienden? yo tengo mis hijos acá mis hijos van a estudiar aquí en la escuela de hengster y porque yo me voy a ir para otro lado, les voy a decir miren, los voy a dejar hasta la escuela de allá, de donde están solo americanos solo blancos y allá los voy a ir a traer también no, aquí van a estudiar ellos en la escuela de aquí de hengster donde solo hay negros y hispanos ¿me entiendes? porque uno de los hijos tiene que corregirlos uno mismo miren, yo les voy a contar algo de mi vida yo sé que a ustedes no les interesa mi vida yo me desaparté de mis padres a la edad de 11 años a la edad de 11 años yo no tengo que vivir con mis padres ¿me entiendes? y mis hermanos pueden estar escuchando mis hermanos pueden estar escuchando a través de este video y lo pueden oír y ellos, mis hermanos van a decir que es cierto porque todos mis hermanos y mis hermanas aquí viven, ¿me entienden? en hengster también y yo me desaparté a los 11 años me fui para Tegucigalpa a los 11 años allá viví en Tegucigalpa dos años a los 13 años ya para ajustar 14 años me fui para San Pedro Sula criándome mi vida yo solo yo solito criándome mi vida en San Pedro Sula allá me fui a los casi a los 14 años me fui para San Pedro allá me terminé de criar en San Pedro en la colonia Las Brisas al frente de Expocentro Barrio Barrandías Boulevard Juan Pablo II en San Pedro Sula los que son sanpedranos conocen ¿me entiendes? viví en varias colonias viví en la Rivera Hernández viví en las torres de adelante adelante la López Arellano viví en Las Brisas viví en la colonia Honduras viví en la colonia San Cristóbal o sea viví en varias colonias pero donde más viví fue en la colonia Las Brisas ahí fue donde yo ¿me entiendes? fue donde me crié pues porque de ahí no salía de esa colonia yo aunque viviera en las demás colonias pero no salía de esa colonia porque ahí donde tenía mis amistades ahí donde hice mi mi gente ¿me entiendes? y yo nunca pude agarrar un mal vicio ¿me entiendes? en mi vida yo nunca pude de entrar me decía a mí en ese tiempo casi no existían las maras en ese tiempo casi no no se escuchaban ¿me entiendes? porque le estoy hablando ya de varios años ¿me entiendes? le estoy hablando más de 25 años ¿me entiendes? casi no existían las maras la enfermedad del SIDA no se ha ido a mentar ¿me entiendes? ya las maras empezaron ¿me entiendes? ya como del 2000 2002 2003 ya para qué empezó que la MS la 18 que el otro que el otro ¿me entiendes? entonces si yo hubiera sido una persona que no me cree con mis padres no estuviera aquí hoy en día ni fuera la persona que hoy en día ni hubiera conocido mis hijos gracias a Dios ¿verdad? bendito sea mi padre tengo mis hijos ¿me entiendes? y no me arrepiento por haber tenido mis hijos gracias a Dios esa persona que me dio mis hijos ¿me entiendes? no vivo con ellas estoy separado con la madre de mis hijos pero soy una persona feliz al tener a mis hijos porque yo siempre miro a mis hijos ¿me entiendes? siempre los fines de semana estoy con ellos los gozo me alegro soy feliz con ellos al estar con ellos ¿me entiendes? y los amo a mis hijos ¿me entiendes? porque sé que soy padre ¿me entiendes? de familia entonces si yo hubiera sido una persona de la mente atravesada que tiempos me hubieran quitado la vida en San Pedro Sula pero no al transcurso del tiempo yo iba madurando yo decía en mi vida esto es lo malo esto es lo bueno esto es lo malo esto es lo bueno esto tengo que agarrarlo esto no tengo que hacerlo esto tengo que hacerlo lo bueno esto no tengo que hacerlo porque me va a perjudicar en mi vida ¿me entiendes? así es que yo soy una de las personas ¿me entiendes? por eso yo le digo a alguien hay gente que dice oh porque se crió solo por eso es pandillero porque se crió solo por eso es ladrón porque se crió solo por eso es que anda con mala gente no, 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 no la persona la persona que se va a corromper la persona que va a buscar camino equivocado lo busca porque él quiere la persona que va a ser atravesado en su vida busca su vida atravesado porque él quiere la persona que anda tirado en esas calles por el vicio por el vicio de la bebida y la droga es porque él quiere andar así la persona que duerme en una calle por a través de la droga es porque él quiere andar así no porque no, no, no no me entiendes porque hay gente que dice no porque el vicio lo tiene ya lo tiene atrapado que la droga que no sé qué que este y que el otro que no, 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 no hermano mire la gente que quiere vivir mal vive mal la gente que quiere vivir bien vive bien la gente que que piensa en su vida y se para en la tierra y sabe que está parado y dice yo estoy parado yo quiero ser un éxito en mi vida yo quiero salir adelante yo quiero ser una persona de éxito yo quiero ser una persona de 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 echarle ganas para adelante me entiendes una persona de 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 me entiendes o sea una persona inteligente una persona de que de que se esmera por él mismo por su vida me entiendes y el que quiere vivir hecho mierda vive hecho mierda en esta vida el que quiere vivir botado vive botado me entiendes yo cuánta gente fíjense que yo hay veces que yo me paro aquí yo en este parqueo que yo estoy en el otro parqueo de allá se lleva un montón de bolitos hay veces que yo me voy a parquearme allá en alguna sombra allá llegan ellos me piden un dólar yo se los doy si ando suelto yo les digo tenés brother pero ahí mismo yo les digo brother deja de tomar la bebida no te va a llevar a nada bueno el alcoholismo es una enfermedad insidiosa progresiva y de fatales consecuencias que te va a llevar al bordo de la muerte al bordo de quedar en un hospital al bordo de quedar loco cuánta cuánta gente no ha quedado loca a través de la bebida y la droga millones de personas millones ey tu vida solo es una la vida solo es una hay que aprovecharla hay que cuidarse me entiende y fíjense que yo hay veces que yo me pongo a pensar me pongo a pensar y analizar y a visualizar las cosas yo mismo yo solito me pongo a pensar digo yo cuando yo miro hay veces publicaciones de gente de personas mujeres que suben con una botella en su casa con una botella tomando haciendo videos en su casa tomando cerveza tomando trago fumando adentro de su casa y los hijos por allá llorando los hijos pequeños y digo yo puta y este es el camino que esta mujer le está dando a sus hijos y este es el camino que le está dando al ver sus hijos que la están viendo tomar con otros hombres ahí y en su casa lo está haciendo no se esconde el día de mañana sus hijos van a crecer los primeros que la miraron a ella fumando los primeros que la miraron a ella bebiendo los primeros que la miraron a ella con varios hombres los primeros que la miraron a ella fue haciendo desmadre con su vida adelante de sus hijos y después cuando sus hijos crezcan que pedo cuando ella la mire también a una hija con una botella tomando y le diga hey vos porque estás tomando le dejo el camino que tú me enseñaste eso fue lo que tú me diste en mi vida eso fue lo que tú me enseñaste tú te ponías a tomar delante de mí tú te ponías a fumar marihuana delante de mí tú te ponías a fumar cigarro delante de mí y eso fue lo que tú me diste esa fue la crianza que tú me diste eso es lo que yo estoy agarrando ahora en día ahora tú no me puedes reclamar nada porque eso fue el camino que tú me enseñaste a mí fumar beber fumar droga beber y hacer desmadres en mi vida ahora no me puedes reclamar nada ahora reclamame cuando me hayas dado una bonita crianza reclamame cuando tú no lo hayas hecho reclamame cuando tú no me hayas dado no me hayas dado esa visión de que yo te miraba haciéndola bebiendo con hombres bebiendo con familiares bebiendo con amigos metiendo hombres a tu apartamento metiendo hombres a tu casa bebiendo con hombres fumando haciendo un solo desmadre y yo iba creciendo y mirando eso mi hermanito va para el mismo lugar también él ya fuma él ya bebe con 12, 13 años él ya hace todo ¿por qué? porque eso fue lo que tú me enseñaste publicabas bebiendo en Facebook que estabas bebiendo con amigos publicabas que te estabas roleando un puro publicabas que estabas disfrutando porque estabas cumpliendo años publicabas porque estabas disfrutando con tu amigo que estaba cumpliendo años publicando que porque hoy era el 4 de junio publicando que porque estábamos en verano publicando porque habías perdido tu equipo publicando porque habías perdido publicando por todo publicabas todo solo con bebida y fumando droga y yo te miraba y eso fue lo que a mí me enseñaste ahora ¿por qué me vas a venir a reclamar? ahora ¿por qué tú me vas a venir a decir que no haga lo que tú mismo me enseñaste como madre? ¿me entiende? o sea yo quiero que me comprendan ¿me entiende? puta si alguien toma se echa sus tragos no lo hagan delante de sus hijos porque sus hijos miran todo ellos son como un CD son como una esponja que cuando les echas agua exprimen toda la agua la esponja así es el niño el niño es un CD el niño se graba todo en la cabeza todo lo que tú haces él se exprime todo adentro y lo va guardando todo y él va mirando todo lo que tú haces tus hijos pequeños ellos miran todo lo que la madre hace entonces cuando ellos ya llegan a grande lo hacen también porque lo primero que dicen y mi madre ¿cómo me va a reclamar? eso fue lo que a mí me enseñó beber fumar andar con hombres andar jodiendo andar bailando los dejaba botados por ir a bailarse a una discoteca los dejaba botados por irse con sus amigos los dejaba botados por ir a andar jodiendo en las calles así es que ahora yo tengo que hacer lo mismo también porque eso fue lo que ella me enseñó así que mi gente no le podemos ponerle nada no podemos prohibirle a lo que uno ha hecho a lo prohibido en esta vida no se puede prohibirle a alguien lo que tú le has hecho lo que tú le has enseñado porque a ti mismo te lo va a revocar y te lo va a decir a ti mismo y no te puedes enojar ¿me entiende? así es que cuando vayan a echarse su cerveza sus tragos no lo hagan delante de sus hijos háganlo háganlo escondidas háganlo lo más que puedan escondidas háganlo ¿me entiende? pero hay gente que está chineando a sus hijos los tienen en la en la en la en la lo tienen en la pierna y están con una cerveza de corona y con una cerveza génica o con una modelo o le están diciendo mira échame otro trago aquí vos que ya se me terminó este échamele un poquito de jugo y están tomando y chineando al niño aquí de dos tres años y así lo van criando ¿me entiende? en ese camino en esa situación el niño va creciendo el niño va viendo todo o tal vez están con un cigarro en la boca y también tienen el niño ¿me entiende? sentado ahí el niño mira todo cuando él está grande cuando él va grande va creciendo él va a hacer lo mismo también el mismo camino que tú le vas enseñando ese mismo camino él va a agarrar también él no se va a desviar por otro lado él va a agarrar el mismo camino que tú le que tú le estás enseñando así es que mucha gente a esto no le gusta mucha gente no le gusta que le digan las verdades en la cara pero es cierto mi hermano la verdad es la verdad y la verdad por la verdad escupieron más de 500 hombres a Dios por la verdad lo crucificaron por la verdad lo golpearon por la verdad lo latigaron lo hicieron como que no valía nada nuestro señor Jesucristo y él era él es el dueño de todo él es el dueño de mi vida él es el dueño de sus vidas él es el dueño de este mundo él es el dueño de todo del cielo del mar de la tierra de todo 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 porque él con una yema de un dedo mueve todo este mundo él es el poderoso me entiende así es que mi gente yo quería conectarme un ratito con ustedes me entiende ya saben verdad el 20 de abril no se vayan a quedar en el estadio Silverback del homenaje del flaco Pineda ahí vamos a estar solo faltan 16 días ya hoy es 4 faltan 16 días hermano a las 7 pm vamos a estar celebrando la selección de Honduras con todos los poderes ahí va a estar su servidor la mole 504 ahí vamos a estar para que los choquemos la mano para que los coman los tomemos una sopita de caracol los tomemos una sopa de jaiba los comamos un par de baleadas ahí papá con cafecito calientito ahí van a estar adentro del estadio la gente la gente haciendo comidas esas negras esas ceibeñas esas de Omoa esas de Puerto Cortés van a estar ahí haciendo ajasopas papá ya las sopas van a estar calientitas cuando ustedes lleguen para echarse un buen sopón hermano puchica ya me imagino echándome una sopa de esas calientitas yo y después que me pegue un gran sueño y no mire la selección porque ajasopas que hacen esas negras brother le pegan un sueño a uno y hay que estar listo porque hay que tener pareja porque ajasopas le dan ganas de ir de uno corriendo para ustedes si ustedes la agarran pues agárrenla ustedes saben el problema es estar solo y zamparse una sopa de esas puta mano se lo lleva a puta a uno tiene que buscar maneras como de quitársela porque para donde para donde se hace así que mi gente bella tratemos de llevar la vida no al cien pero tratemos de hacerla más o menos hombre tratemos de quererla llevar tampoco no recta recta pero de llevarla más o menos hombre cuidemos los hermanos fíjense de que fíjense de que yo tenía un amigo verdad un amigo buen amigo verdad yo cada vez que lo miraba yo lo aconsejaba yo le decía brother no tomes brother mira no tomes mira estás joven estás guapo estás elegante te estás tirando a la perdición mucho tomás todos los días toman solo salir de tu trabajo y tomar ganar buen dinero en ese restaurante yo miro que tú ganas buen dinero pero todo tu dinero lo derrochaste en la bebida yo no sé si le pones a la droga yo nunca te he visto pero demasiado estás derrochando tu dinero mira tu vida tienes que cuidarla gozarla brother gozarla diferentemente mira yo no tomo yo mi vida yo la gozo yo no consumo drogas y yo mi vida yo la gozo o sea yo la gozo en otra forma mejor en otra forma que ando con mis cinco sentidos ando cabal de mi mente sé que si voy a platicar alguien con un amigo o voy a platicar algo con una dama sé lo que le voy a decir porque voy a pensar primero para después decirle algo si voy a estar con un amigo sé lo que voy a pensar para decírselo porque hay veces que uno con esta lengua venenosa que tiene con esta lengua de serpiente que uno tiene uno ofende a las demás personas a través de una plática que uno habla en su vida uno cree que está hablando bien pero a través de sus habladas está ofendiendo a segunda y a tercera persona uno y tal vez uno no se da cuenta ¿me entiende? por eso uno antes de hablar piénselo hermano piénselo lo que va a decir para que la gente no se vaya ofendida a través de lo que usted está hablando con esa persona yo siempre pienso antes de hablar para después platicar con alguien ¿me entiende? Dios ni un solo no le voy a decirle algo a una persona porque yo sé que puede ser puedo puedo lo puedo ofender pues ¿me entiende? y puta fíjense de que esta persona de tanto que yo tengo años de conocerlo y chamaco el maje chamaco el chamaquito joven blanco ojos azules bien tipazo bien elegante mi amigo era bien elegante y ayer ayer hoy es jueves el martes como tipo ocho nueve la noche lastimosamente andaba tomado él no sé si andaba pasado de tragos no sé pero iba cruzando la calle allí como a tres bloques de donde yo vivo se cruzó la calle de un solo y lo agarró un carro lo molió por bajo y todavía lo dejó atrás y todavía el que venía atrás lo volvió a agarrar y lo pasó por bajo o sea lo mató de un solo brother fue una muerte que Dios lo tenga en su santa gloria Juancito que mi papito Dios allá lo tenga va porque era un hombre tan humilde un hombre tan sencillo un hombre que tenía una educación el hombre nunca a mí me ofendió nunca no porque está muerto porque hay veces que uno habla bien de las personas cuando ya está muerto pero no yo digo con la verdad yo soy una persona seria para hablar una persona que cuando hablo hablo con la con la mera verdad me entiende el hombre era un hombre educado un hombre un hombre que bien conocía la educación y el respeto lastimosamente verdad este lo tienen que lo tienen que mandar para su país me entiende este bueno quizás verdad van a ser las cajas para ponerlas en los negocios verdad y para mandarlo para su país porque él era del salvador y lastimosamente verdad él ya está muerto esa muerte que él tuvo dos carros pasarle encima puta fue una muerte bien 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 dolorosa me imagino yo que debe ser una muerte bien triste que le pase un carro por encima y de ahí venga otro y le vuelva a pasar otro por encima o sea debe ser bien triste me entiende yo me imagino los familiares ahorita la madre el padre como estará ahorita sufriendo porque el dolor eso 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 de que le dice la gente a uno hay cosas que a mí no me gusta en este mundo ni me gusta que me lo digan por respeto ni me gusta que me lo digan tampoco hay cosas que la gente dice te acompaño en tu dolor dice como una persona particular lo va a acompañar a uno en el dolor si no lo está sintiendo ahora yo le puedo decir a un familiar mío brother estoy con tu dolor sos mi hermano sos mi sangre me entiende yo me acuerdo cuando murió mi mamá que la gente me decía te acompaño en tu dolor no hermano no me acompañes en el dolor porque vos no conoces a mi mamá ni sabes quién es así es que el dolor yo lo estoy sintiendo eso es pura mentira brother yo mejor le digo brother lo siento que tu madre esté que tu madre la tenga papito Dios en su santa gloria que tu madre la tenga que la tenga bien y que ya está descansando pues hay que echarle ganas brother y hay que hay que salir adelante eso a todo mundo vamos a pasar por eso todo mundo vamos a sentir ese dolor todo mundo vamos a sentir ese sufrimiento todo mundo vamos a sentir que el corazón se los parte por mitad todo mundo sentimos que que cuando a uno le dicen murió tu madre ese día me entiende cuando a mí me dijeron que murió mi madre me parece que el corazón se me partía brother yo me parece que yo como que no existía en este mundo como que yo no era nada en este mundo yo decía Diosito porque no me paras el corazón ahorita mismo para yo morirme también porque no aguanto este sufrimiento no aguanto este dolor profundo yo parecía que yo estuve varios días que yo no comía yo no podía probar nada porque no le sentía sabor ni al agua ni a una bebida no le sentía favor a la comida sabor nada le sentía nada porque eso eso es el dolor más más grande en la vida brother es un dolor tan profundo es un dolor que que solo el que es el que tiene su madre viva brother que la cuide brother que le dé lo que hasta lo que ella no pues que le dé hasta lo que puchica que porque cuando se le ve esa madre brother ahí es donde va a sentir el dolor tan profundo en la vida brother por eso cuando su madre le pida algo brother dárselo brother dárselo con aquel amor dárselo y dale gracias a dios que la tenés viva dale gracias a dios que la podés ver dale gracias a dios que hablas con ella le sentís la voz está está con tu madre me entiende dale lo que pueda tu madre en vida ya muerta no le lleves un ramo de flores a la tumba ni le lleves una corona ni le lleves a limpiarle la tumba porque ella ya no se da cuenta ella ya está muerta dale en vida dale a tu madre todo lo que tu madre te pida dárselo en vida porque si sos malo con tu madre y no le das en vida a tu madre y te portas mal con tu madre en vida vas a estar maldito para el resto de tu vida papá oye bien maldito para el resto de tu vida así es que tu madre es el es el ser más que uno puta yo como no quisiera tener a mi madre en estos momentos y hablar con ella y decirle madre te amo te quiero madre tú eres la única mujer en la vida de que tú me puedes perdonar cualquier cosa de ahí nadie me puede perdonar mi modo me puedes perdonar como soy yo si yo soy ladrón para tu yo soy un buen hijo si yo soy un violador para ti yo soy un buen hijo si yo soy lo que sea lo más perdido en este mundo pero para ti yo seré el mejor hijo del mundo me entiende la madre es el ser más querido es lo más lindo en la vida los que la tienen cuídenla brother denle todo lo que ellas les pidan agrádenla en todo agrádenla en lo más que ustedes puedan porque cuando esa viejita se va brother nunca la vuelve a ver uno jamás nunca la vuelve a ver me entiende y es cuando cuando el hijo se ha portado mal es cuando se queda con ese remordimiento se queda con ese dolor interno se queda con esa amargura por dentro que no la aguanta brother porque se portó mal con su madre pero cuando el hijo se portó bien con su madre él dice bueno se me fue mi madre pero me porté bien con ella mi madre no llevó ningún resentimiento mío mi madre pues porque mi madre cuando estaba agonizando el hermano mayor mío le preguntó a ella le dijo mamá le dice usted tiene algo que decir a través de sus hijos de ninguno todos se portaron conmigo a lo máximo todos me dieron una vida tranquila y feliz gracias a dios brother nosotros somos cuatro hermanos varones y ninguno tenemos ningún vicio brother ninguno tomamos ninguno consumimos drogas ninguno nada nosotros los cuatro hermanos nada tengo un hermano que vive en florida que allá cuando cuando en las navidades se echa dos cuatro cervezas tengo otro hermano aquí también en hengster que aquí vive que también para las navidades se echa dos cuatro cervezas el 24 el 31 también lo mismo echa dos tres cervezas eso es lo único de ahí no vuelve a tomar todo el año o sea yo no yo si no tomo ni para navidad ni para con quien se sea ni puedo andar puedo andar a donde quiera que ande yo no tomo no me gusta no es para mí eso pero si les digo un consejo y amigo un consejo de corazón de corazón cuiden a su madre ámenla ándenle en la palma en la mano denle en todo lo que tienen fíjense de que les voy a contar algo hay gente que desprecia a su madre por una mujer hay gente que hay hombres que desprecian a su propia madre la abandonan a su propia a su propia madre por porque la mujer les prohíbe de que le hablen a su madre hay mujeres que le prohíben al hombre decirle mira no le mandes dinero a tu madre porque vos no tenés el derecho a ayudarle a tu madre vos ya tenés tus hijos y vos tenés el derecho de ayudarle a tus hijos de mantener a tus hijos y mantenerme a mí como mujer que yo soy pero a tu madre no tenés derecho de mandarle ni un peso ya porque ya tu madre ya ella ya salió de tu compromiso y vos ya saliste con ella así que vos ya tenés un hogar maldito esa mujer maldita esa mujer que le dice así al hombre maldito el hombre que le hace caso a una mujer a que le hace caso a querer no mandarle dinero a su madre solo porque le prohíbe la mujer de hogar y le dice que no le mande dinero a su madre hay mujeres que hasta le bloquean el teléfono de la propia madrecita para que no lo llame hay mujeres que son malditas en este mundo hay mujeres que le dicen al hombre si vos le mandas 50, 100 dólares a tu madre a tu país no me vas a escuchar las tapas todo el día porque vos 50 pesos o 100 pesos que le vas a mandar a tu madre se los tenés que comprarle ropa o zapatos o darme dinero a mí para la comida a tus hijos y hay hombres que lo hacen hay hombres que le hacen caso a la mujer y tienen aguantando hambre a su madre allá en su país porque le tienen un gran miedo a la mujer miedo en que la mujer los deje los mande a la verga y que no sigan viviendo con ellos ¿me entiendes? ese es el hombre incapaz mental ese es el hombre que es que la mente la tiene mente de pollo que en vez de pensar como un hombre de hogar en vez de pensar como un hombre gobernar una mujer gobernar a sus hijos y no se puede ni gobernar el mismo y no puede gobernar una familia y por eso se deja mandar de una mujer que no le mande dinero a su madre es triste y lamentable porque yo he visto esos casos yo los he visto con mis propios ojos yo me acuerdo una vez la mamá de mis hijos cuando estábamos en hogar me dijo ella hey ¿sabes qué? me dice yo miro que usted le está mandando dinero a su mamá para las medicinas para la comida para esto y para lo otro y le digo yo ¿y qué pasó? ¿es tu dinero? le digo ¿o es mío? sí, pero usted ya tiene sus hijos ¿y a ti qué te importa que yo tenga a mis hijos? mis hijos no están muriendo del hambre yo te pago yo pago la renta yo compro la comida mis hijos no están muriendo del hambre que vos me vas a prohibir a mí que yo le mande dinero a mi madre o que yo le mande dinero a mi madre para las medicinas y que tú vengas y me lo vas a prohibir a mí estás muy equivocada porque cuando vos le mandas dinero a tu nana yo no te digo nada cuando vos le mandas dinero a tu tata yo no te digo nada cuando vos mandas dinero a tu país que tienes unos hijos allá en tu país yo no te digo nada o alguna vez te ha reclamado no, entonces caes el pico no me diga nada a mí que yo no le mande dinero a mi madre porque si usted me dice de que yo si usted me prohíbe a mí que yo le mande dinero a mi madrecita linda que yo le mande dinero para que sus medicinas y para la comidita de ella y usted me lo prohíbe mejor prefiero dejarme con usted vivir solo pero seguirle siendo ayudándole a mi madre porque mi madre solo es una hoy usted como mujer hoy la tengo mañana no la tengo porque la mujer lo que no piensa en un año en cuatro años cinco años diez años quince años en un minuto lo piensa en un minuto lo pensó y te dejó por otro hombre en un minuto lo pensó te puso cuernos en un minuto lo pensó y te hizo cualquier mierda en tu vida así que hermano antemano se los digo ayudémosle a nuestra madre las personas que las tienen vivas denle en todo ayúdenle a su madre así que yo me voy tengo que seguir trabajando tengo que terminar un carro lo tengo desarmado así que lo voy a tener que terminar así que mi gente gracias por todo no leí sus comentarios porque ve no los leo por estar hablando pero espero que se sientan bien espero que Dios los bendiga a todos como siempre yo les digo la gente que me odea la gente que me trata mal que Dios los bendiga entre la gente que más me odea a mí que Dios los bendiga y que Dios los cuide y los guíe por el buen camino y los cuide con toda su familia y los bendiga con toda su familia ¿me entiendes? la gente que me trata mal por el Facebook que Dios la cuide también y que Dios la bendiga hoy, mañana y siempre y toda la vida ¿me entiendes? así que no pude leer primero que todo está los padres gracias gracias esa es la Rosalba corazón ahí estamos así es así es ahora Jairo saludos bendiciones eso es que usted dice es la verdad y gracias a Dios le puedo dar todo lo que puedo darle a mi mamá a mi padre porque lo perdí cuando estaba pequeña o si bueno pero ahora ya lo ya lo ya ahora ya lo recuperó Ronnie saludito para mi hermanito Ronnie ahora chao mi gente bella cuídense bendiciones de parte de la mole 504 me voy tengo que seguir trabajando tengo que seguirle dando mi vida continúa para atrás ni para agarrar impulso démosle con todo ya saben que hay que dar dulce para que los den dulce hay que dar educación para que los den educación hay que dar amor para que los den amor hay que dar cariño para que los den cariño hay que dar respeto para que los den respeto entiende o sea hay que dar uno algo bueno en su vida para recibir algo bueno en su vida yo siempre yo digo yo cosecho amistad yo siembro amistad para cosechar amistad entiende y así toda mi vida va a ser hasta que yo muera sembrar amistad sembrar bueno para cosechar bueno para que los frutos sean buenos en su vida si ya me voy la bella la bella durmiente ya no me quiere ver ya me voy saludito para la bella durmiente gracias a Alexander Ramírez que Dios te bendiga mi hermano que Dios los bendiga a todos mi gente bella y cuídense bendiciones para todos de parte de la mole 504 siempre activado gracias por ver el video